Al cumplirse seis meses del femicidio de Norma Vásquez, familiares, amigos y la comunidad en general realizaron una caravana por la ciudad, haciendo notar que a seis meses del crimen aún no sale la condena. Piden que se haga justicia a la brevedad. Bueno, este recorrido estuvimos acompañados de muchos vehículos, damos gracias a todas las familias, conocidos y amigos que nos acompañaron el día de hoy. La caravana fue con motivo de que se acelere el proceso investigativo, ya que dieron cinco meses para investigación y ya van seis meses de dolor y sufrimiento donde el asesino aún está en prisión preventiva y necesitamos ahora ya que llegue la condena y la condena máxima para Gary Valenzuela. Norma Vásquez, la joven linarense quien se desempeñaba como carabinera en la Comisaría 25 de Maipú, fue ultimada por el ex subteniente de carabineros Gary Sepúlveda. Fue un crimen alevoso que estremeció a Linares en agosto del año pasado. Los manifestantes señalan que se dieron cinco meses para investigar y ya van seis, por lo que exigen la condena.